Tengan en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos A ti mi perla hermosa que compartes tu cariño, que Dios te guía en tu camino Estrellas de la mano te tendré y tu camino guiaré, sé que me puedes entender Llenan de calor mi vida y alumbran mi despertar, a mi María contigo siempre va a estar Eres tu mi luna que cuida mi entorno y me alumbra con su brillar A tu lado los bellos momentos no los puedo olvidar Aitana tú que lloras conmigo y sientes que no estoy contigo, eres lo que más admiro Juanito mijo tú que eres el varoncito, nunca estarás solito Tengan en cuenta que el gran amor y los grandes logros requieren grandes riesgos Aunque el mundo y el tiempo caminen lento, no me olviden Los quiero Recuerden tus palabras Los amo mucho Los pienso mucho Yo A su lado estaré Los amo Dios Dios Dios